¡Largaron el Clásico Especial Semana de la Cerveza, 57ª edición! Sala a sala delantero el 6, Mosa, a sacar 3 cuartos de cuerpo en cuerpo de ventaja, se da por dentro por el número 3, Tu Soñador, pasarán luego en el paro de los últimos 400 metros, corre adelante Mosa, dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por afuera el número 7, Ultra Honor, adentro queda el 1, Mi Santa, en el cuarto lugar avanza por afuera el 11, Bandida acá, enfrentan los últimos 150, el 6, Mosa, dos cuerpos y medio, 3 de ventaja, la sigue abierta el 11, Bandida acá, de balcón a balcón, con la monta de Juan Humberto Godoy, se impone el 6, Mosa, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!